¡Listo para el concierto de Petito! ¡La vamos a volver! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos pusimos pa' la vuelta, vuelta, vuelta y sin grito, tu vida está revuelta Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta, vuelta, vuelta y sin grito, tu vida está revuelta Ahora vengo como afro británico, muchos me dicen ni que como un flow británico Cazando en ti mucho más que un simple ánimo y dejando muy claro que para esto no tengo pánico Si estás revuelto y andas envuelto, vengo a decirte por supuesto Que no hay nada que yo no puedo arreglar, lo que pasó, tú tienes que estar dispuesto Y te preguntan de qué vuelta estoy hablando, muchos me escuchan y están criticando Me siento bien por lo que te estoy cantando, ay me trae el pasito, tú estás dando Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta, vuelta, vuelta y sin grito, tu vida está revuelta Súmemele en la bocina, estamos chequeando como este perrito el rima Escribe pa' mi Dios, mi hermano, no se castigna Ponte pa' esta vuelta, palita, que te llevo en la cima Escriba y pariseo, lanzando pa' mi Dios, mi hermano, yo no lo veo Muchos no creen, los que no ven ni son ateos Fue que un niño, por eso no clipeo Creo en Jesús, por eso vino a alumbrarte, pa' que no sigas en esos disparates La nueva era, tienes que adaptarse, dime fin de juego, te puse en la que mate Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta, vuelta, vuelta y sin grito, tu vida está revuelta Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Pa' la vuelta, vuelta, vuelta y sin grito, tu vida está revuelta Oye mi bro, ¿y si tú tienes la misma edad que yo? Es la hora, es la hora de ponerte pa' esta vuelta Si no se inscrito tu vida está revuelta Tu vida está revuelta Tu vida está revuelta Ey 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 hey Pedro, Pedro, Pedro el rapero Una fuerte aguilla, una fuerte aguilla ¡Una fuerte bulla! ¿Qué pasa un feliz, qué pasa un feliz, un feliz cumpleaños? ¿Qué pasa un feliz, qué pasa un feliz, qué pasa un feliz, un feliz cumpleaños? ¿Qué pasa un feliz, qué pasa un feliz, qué pasa un feliz cumpleaños? Dere registrarse, dije que resulta, aleguerrá el Britupiano, le apl Jocheco Un feliz cumpleaños ¿Qué pasa un feliz, qué pasa un feliz, qué pasa un feliz cumpleaños? Dere registrarse, dije que resulta, aleguerrá el Britupiano, la Giendró Rappiado Dora Tierra Sf fühla a Sara Un feliz cumpleaños Dile, 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 dile Es pura cosa buena, bendiciones por matón y cuenta llena Que traigan los regalos y piquen las tortas Que más importa, todo el mundo bailando que te arrumba Buena, buena, pero al ritmo de esta canción Todo el mundo alegre y mucha emoción Otra ley de vida sin bendición Y el que te descumple le canto hoy Como dice que pase un feliz Que pase un feliz, que pase un feliz, un feliz cumple Que pase un feliz, que pase un feliz, un feliz cumpleaños Que pase un feliz, que pase un feliz, un feliz cumpleaños Que pase un feliz, que pase un feliz, un feliz cumpleaños A brincar como el mundo tiene la iglesia Y con dos Vamos Vamos, vamos Así con las manos arriba Vamos, explota esa batería A la puerta de tres Y con dos ¡Vamos, una fuerte bulla! Sube, 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 sube Hola, hola a todos Vamos Miren Yo tengo algo bien especial Y es que tengo el mejor hermano del mundo Y se llama Pedro Pablo Trégalo con un micrófono Todo el mundo así con las manos arriba Y una fuerte bulla, vamos Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba No preguntes por la fama que me enfoca No está ahí Y tú sabes bien que soy así Le dije soy diferente Y preguntaron ¿Cómo así? Tranquilo a mí que no retrocedo Yo sé que soy pequeño Pero pa' mí no juego Soy la pieza que no encaja en ese lego Tengo la retro uno Pero el flacito nuevo Tranquilo a mí que no retrocedo Yo sé que soy pequeño Pero pa' mí no juego Soy la pieza que no encaja en ese lego Lego Lo que yo tengo es clásico Pero nuevo No pasa de moda como tengo A mi hermano pequeño Tengo que dar ejemplo Yo desde que inicie yo jamás retrocedo Y no puedo fallar Solo fluyo sin estrés A mí yo me dio talento Y por eso yo confié Luego me voy a bajar Celebrando que logré Que todo el mundo vaciló Y Pedro lo volvió a hacer No preguntes por la fama Y tú sabes bien que suena Pero en ti preguntaron ¿Cómo así? Y enseguida yo le respondí Que tengo la retro uno Pero el flacito nuevo Tranquilo a mí que no retrocedo Yo sé que soy pequeño Pero pa' mí no juego Soy la pieza que no encaja en ese lego Tengo la retro uno Pero el flacito nuevo Tranquilo a mí que no retrocedo Yo sé que soy pequeño Pero pa' mí no juego Soy la pieza que no encaja en ese lego Lego No son ritmos, son la night De modelo retro uno Te pisa tarima y te pone a bailar seguro Y aunque traten de olvidarlo Y aunque sea muy duro Este es el sonido del futuro Ella con su cariño Y a mí me acompaña en tres Con el fuego y tú te brilles Y el ritmo lo pone el ex Ya le dije a mi padre Que mejor tu flop te me Que eso con la retro uno Tú no lo vuelves a ver No preguntes por la... Que mi enfoque no está ahí Y tú sabes bien que eso es así Le dije así diferente Y preguntaron... ¿Cómo así? Y hasta aquí te lo le respondí Que tengo la retro uno Pero el flacito nuevo Tranquilo a mí que no retrocedo Yo sé que soy pequeño Pero pa' mí no juego Si lo piensas que no encaja en ese lego Tengo la retro uno Pero el flacito nuevo Te digo a mí que no retrocedo Yo sé que soy pequeño Pero pa' mí no juego Si lo piensas que no encaja en ese lego Lego Mi familia me motiva Para que siga cumpliendo el objetivo Sin importar lo que diga Yo, yo, yo Sube, 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 sube Suelta la DJ Vamos Vamos a sanduquear nuestra canción aquí Y aquí estamos en otra liga Con ser intriga Yo sé muy bien quién soy Me acompaña el de arriba Mi familia me motiva Para que siga cumpliendo el objetivo Sin importar lo que diga Y aquí estamos en otra liga Con ser intriga Yo sé muy bien quién soy Me acompaña el de arriba Mi familia me motiva Ey Para que siga cumpliendo el objetivo Sin importar lo que diga Yo No pierdo el enfoque No se me equivoque No fuera la envidia Lo malo no invoque Una cosa buena Lo que quiero darles Y como lo explico Pues voy a contarles Disfruto cada día Yo estoy happy Las bendiciones quieren sola Son de cada ti Tengo salud y vida Y un padre que me cuida Y un padre que me cuida Con C.P.R. yo digo Dímelo Estoy aprovechando Mi juventud Con toda la energía Y la actitud Cantar me apasiona Es mi virtud Que los ganadores Solo faltan Y aquí estamos en otra liga Ey Por ser intriga Ey No sé en el sol Me acompaña el de arriba Mi familia me motiva Para que siga Cumpliendo el objetivo Sin importar lo que diga Y aquí estamos en otra liga Con C.P.R. yo sé muy bien Y aquí estamos en otra liga Me acompaña el de arriba Mi familia me motiva Para que siga Cumpliendo el objetivo Sin importar lo que diga Yo Tú me ves pequeño Donde me coloques Y mis sueños más grandes Que todos los rockers Desde Venezuela para Para el mundo entero Nació este rapero Que está a los bóqueros Oye el flow Tengo el flow Yo no me detengo En fin que te agarrete Aquí me mantengo Me proyectos en la cima Cuando me subo en la cima Por eso que yo te digo Que aquí estamos en otra liga Vamos a todo el mundo brindando Me acompaña el de arriba Mi familia me motiva Para que siga Cumpliendo el objetivo Sin importar lo que diga Un, dos, tres, otra liga No se le intriga No se muy bien ¿Quién soy? Me acompaña el de arriba Mi familia me motiva Para que siga Cumpliendo el objetivo Sin importar lo que diga Ya Una fuerte bulla Allá Todo el mundo de pie Allá Vamos Arriba Vamos, 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 vamos Ya 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 Pedro el Raperón Defensión Music Una fuerte bulla Ya Ya Pedro el Raperón Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla Vamos, más fuerte, más fuerte Una bulla Repitan conmigo Señor Señor Te pido Te pido Que seas mi luz Desde hoy Quiero que alumbres mi vida Un aplauso fuerte al Señor, por favor Dejar que si meto en fiesta Con fuego artificiales Mi gente ya está puesta Se escuchan musicales Que salten las bocinas Con los de la gaita Mi gente ya está activa Ya no fuimos de parranda Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios por todo lo que hizo ¿Qué más puedo pedir? Si él a mí me quiso Le dio salud y vida Y mucho bienestar Y hoy juntos celebramos ¡Y todos vamos a brincar! ¡Vamos, próxima, sexta! ¡Métele, métele! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Y todos vamos a brincar! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Ahora se va a lanzar la bandana! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Dile, dile! Agradezco por todo lo que ha sucedido La vida es un regalo Cosas buenas he visto en mi vida No todo lo que me pasa es malo Hoy te invito a levantar tus manos Y celebrar con mucha alegría Porque viene lo mejor pa' ti Disfruta con mucha terapia En la calle ya hay fiestas Con juegos artificiales Mi gente ya está puesta Se escuchan musicales Que saquen las bocinas Y se escuchan las calles Mi gente ya está activa Ya nos fuimos de parranda Le doy gracias a Dios Por todo lo que hizo ¿Qué más puedo pedir? Si él a mí me quiso Me dio salud y vida Y mucho bienestar Y hoy juntos celebramos Y vamos a hacer ¡Brinca! ¡Brinca no! ¡Brinca no! ¡Brinca no! ¡Brinca no! Y todos vamos a brincar Y todos vamos a brincar ¡Brinca no! ¡Brinca no! ¡Brinca no! Y todo me voy a gritar Aquí estamos mi gente Pedro Rappero Depensión Music Legs on the Peaks Le doy gracias a Dios por todo lo que hizo ¿Qué más puedo pedir si él a mí me quiso? Me dio salud y vida y mucho bienestar Hoy juntos celebramos que llegó la Navidad ¡Que llegó la Navidad! Yo a mi gente la rompimos En mi experiencia eran conciertos Le doy gracias primeramente a Dios Y la rompimos en una tremenda fiesta Y le damos un proceso de conciertos Pedro Rappero Depensión Music Legs on the Peaks A Philips Gracias por ver el video Este video Llego A Philips Llego Minnie